Cuando un amor empieza, las cosas salen tan bien, las vainas salen perfectas como mandadas a ser. A toda hora es papito, mamita, mi corazón, aquí vienen los piquitos, las cositas del amor. No tienen inconveniente pa' decir si es bien o mal, se acaricien mutuamente para ellos de repente o no hay. Agarramos de la mano y mirándose en los ojos, parece estar manejando las cositas a su antojo. Todo se ve diferente, distinto a la realidad, siempre se miran sonrientes y de algo tienen que hablar. Pero cuando se terminan los jueguitos del amor, todo a todo les fastidia y esto es desalentador. Ya le encuentran los defectos que tiene, torció los ojos que camina, changaleto que tiene, pepeca y piojo. Ya comienzan los insultos y a producir un mal olor, si no hablas porque es un bruto y si habla de pronto es peor. ¡A la pata van los trapos también el televisor! Dentro se oye el madrazo sin toquear el comedor. Con los cachetes hinchados y los zapas colombinos, con el buche y tu aruñao va recogiendo los chiros. Se va triste y cabez bajo y caminando poco a poco, lo miran hacia arriba abajo y le dicen porque anda como. El ospira con hinojo, se sonríe y les contesta, es que me fallan los ojos y me vi con una cerca. Pero para sus adentro solo se soba y se queja, le queda el remordimiento que le cascará a la vieja. Ya comienzan los pelaos a vivir traumatizados por la culpa de los pintos que andaban enamorados. No se entienden en las buenas, muchos menos en las malas, para no sentir estas penas mejor me aguanto las ganas. Y el hombre es hombre aunque la mujer le pegue.